La central hidroeléctrica Chagya se encuentra en su fase final de construcción al 98%, informó la empresa de generación Huallaga de Odebrecht, encargada de la construcción de la mega obra que generará energía eléctrica utilizando el agua de la cuenca alta del río Huallaga. Estamos adelante del calendario de esta inversión privada, de fondos privados que van a beneficiar a más peruanos. Los primeros meses de 2016 de todas maneras entra en operatividad la... Eso quisiéramos, ese es nuestro anhelo. Sin embargo, esto está programado para mediados de 2016, ojalá nos podamos adelantar. Y ojalá de una vez podamos contribuir a reducir esa brecha que existe a nivel nacional por la producción de energía fósil. La producción de energía a través de una central hidroeléctrica reduce la necesidad que tenga el país de consumir energía que tenga que ver con carbón, que tenga energía termoeléctrica, etc. Un grupo de periodistas de Huánuco y Tingo María constataron los avances de la obra en su visita guiada a sus instalaciones, por la cual pudieron acceder a algunas áreas que posteriormente serán restringidas al público, como el túnel de aducción, los vertederos y el área del futuro embalse de la presa, entre otras. El proyecto central hidroeléctrica Chakya tiene una potencia instalada de 456 megawatts y está ubicada entre los distritos huanuqueños de Chakya y Chinchau, provincia de Pachitea y Huánuco, respectivamente. La empresa de generación Huayaga informó a Inforregión que tiene previsto la implementación de un plan socioambiental para el llenado del embalse de la central hidroeléctrica Chakya, el mismo que se iniciará en septiembre próximo. De acuerdo a los cálculos de caudales históricos del río Huayaga y las dimensiones de la presa, se calcula que la operación de llenado de la presa durará aproximadamente 60 días, desde el nivel del río a 1.000 metros sobre el nivel del mar, hasta el nivel máximo de operación de 1.196 metros sobre el nivel del mar. ¡Gracias!